Música ¿Qué tal? ¿Ayer te van? Bueno mamayita, hoy venimos aquí a chancletear una vez más, me vine a la ciudad de Acajutla, hija porque hay algunas que ustedes me dicen Tenshi, ¿dónde se compra el pescado en Acajutla? Pues no se compra ya en el muy artesanal, no vamos a ir hasta allá pero aquí las viejas del mercado también le venden si ustedes de esas mujeres que dicen mi marido ya no se me acerca porque quizás no me siente olor, usted lo que tiene que hacer es que venirse aquí a Acajutla, busque el mercado y ahí le venden de todo tipo de pescado pues chancleta, pescaite y se lo pone unas dos hermanas allí para que le vuelva el olor, porque puede ser que se le haya ido el mal olor, entonces es lo que busque el hombre acuérdate que lo mismo, es que el chucho que sigue igual a la chucha, mire, así como cuando andan en brama, ¿qué tal hija? así que vamos a empezar a calar vamos a ver esto manas aquí Más, se pasa ¿Tienes un petaculo? Ah ¿Cuál era la cosa? ven hijo, que no tiene pena es que el camarógrafo que ande de nuevo ¿qué tal amor? por aquí ya te lo sabes mire que guapo es el hombre ya te lo sabes cañecudo, mire ¿y usted cómo se llama? Ricardo ¿usted es gorriundo de aquí? sí, claro ¿y usted en qué se empeña aquí? yo solo durmiendo vivo ¿por qué hijo? es como el oso el oso inverno en el invierno sí, pero el problema es que como cuando el oso duerme el pájaro se le muerde no, tampoco no, mire, pero ¿y aquí qué es usted? es el kinder el kinder sí, es el kinder yo creí que era como el cementerio es como el cementerio no, el cementerio todavía está que falta un montón para llegar mire, pero vea que aquí en el mercado venden pescado también sí, claro, también y toda esta maestra, ¿qué tal? dice que a las mujeres de aquí de Cajutla le huele a pescado bastante eso no sé ay, es que no tiene mujer usted no, hombre, casado soy, yo soy casado ¿con hombres o con mujeres? no, pues sí, como ahora no, 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 no mire, hoy los hombres, desgraciadamente, como va la situación, comen de todo, igual que las cabras ¿gallo, gallina? gallo ponen huevo por delante y por atrás ay, 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 por Dios bueno, ¿cómo me dijo que llamaba? Ricardo don Ricardo, mire, ¿usted tiene familias ahí a los lloros de este? claro, tengo, tengo a mi hijo ¿a dónde? a su hijo, ¿no? sí, sí ¿cuántos años tiene que estar allá? siete años ay, a bastante dígale que le mande su remesita, espérenme su remesa, dígale que la mande por vía del Banco Agrícola ay, ¿qué es lo de pesca? usted no tiene cuenta fácil aquí sí, yo tengo cuenta en el Banco Agrícola ah, pues hay que se la deposite y yo no lo va a sacar usted, pues porque aquí hay corresponsal financiero, vea sí no hay, no hay agencia, sino que hay corresponsal financiero sí vaya pues, amor ay, cuando quiera que le saque me avisa, oye tampoco que le saque los pedos no ¿qué, qué, 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 qué? ay, no y aquí no hay farmacia, hijo una foto, sí ah, sí, sí, sí pues, sí que le tiembla la mano, hijo que se acabe de limpiar yo creo que sí se le apagó, niño se me apagó, vea que sí si usted se le apagó todo no, 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 tampoco se le va a tomar, yo muchos le tiembla la mano no, 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 no nada de todo eso no hay gente que se va desde que a estos sonates en bicicleta ver si hay gente ahí se va las nalgas todas arrastradas eso sí que todo el trasero más si no tiene asiento vaya mamita acuérdese acuérdese que chancleteando que tal papi como estamos mire este señor cuánto año tiene usted hijo 63 mire esto quiere decir que este señor ha comido bien ha llevado una vida usted me imagino que no fuma ni chupa si pero de vez en cuando no es aquello que hay amor bolo sin los excesos en lo malo pero mire mire el cuerpo el señor a los 33 años ha hecho ejercicio usted ha hecho ejercicio toda la vida se le nota así deberían hacer todos los años no como aquellos de 60 años que eran todos aturrados como con coyolitos de tiernito no este señor es el interés lo felicito yo porque así como se mantiene usted sano oye estamos haciendo ejercicio está bueno está bueno cuide los machos que hay las hembras que hay más que tal amor como esta foto y mire me estoy me estoy quedando con las estas peladas como están los hombres de guapos ahora aquí en acajutla y este imagen también está del orden de la tienda que se tardaste pero que para tomar la tienda si este pobre de ahí está lagartija vos hijo y no con mamá mi amor la voy a mandar al hijo de amor pese a mi hermano y a mi hermano a donde los tienen ahí? Nueva York en Nueva York ahí van a estar cerrando el frío ahorita le sale 4 caminos le sale el Pupu como que bolis pues cinco helados digo pero mire mándale dígale que le mande su remesa vía banco agrícola Oye, allá a través de Huel Falvo se la pueden mandar de un solo a su cuenta, a su cuenta fácil. ¡Ahí está la tenche! ¿Estás casado, amor? ¿Estás casado? Estás casado de todo, bien casado. ¡Qué bueno! ¿Y en Gamado? También. Ahí me avisa, oye. ¡Va! ¡Escapado! ¡Cállate! ¡Escapados están bombas! ¡Ay, amiga mía! ¡Mire, siempre vendiendo el diario! ¡Ay, qué bueno! ¡La felicito! Mira, aquí hay gente que dice que no hay trabajo. Mira esa señora a puro periódico. Pues yo tengo una señora amiga mía que es ella que a puro periódico se pagó en la universidad. Aquí no me digan que no hay trabajo. Trabajo ahí cuando uno quiere. ¿Regáleme una selfie? Ve, ve, ve. Esta no es selfie, es de foto. ¡Vaya, gracias! En el día también me la regaló en el mercado. ¡Ay, ya ve, pues ya ve! ¡Ay, cállate! Hoy voy a tener que andar con estas medias que me ha puesto el doctor, mire. Porque es ella que estaba padeciendo de las, ¿cómo se llama? De las venas. Que la circulación. Y me dijo, te eche, tenés que ustedes apagosar, porque no es la noche. Mira, se me ajustan las patas así como con gallina. Mira, que acaban de después juegar. Así es, claro. Y es el gran dolor. Aunque ustedes están más animados, ve. ¡Ay, no! Con tal de que tenga bien la circulación en otros lugares. ¡Ay, hija! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Buenas! ¡Uy! ¡Toma! ¡Viva y viva en su carita mamá! ¡Shh! ¿Qué tal, amor? A Walter se parece. ¡Muña! ¿Qué tal, hijo? ¡Ay! Buenas, no tienen pastillas para la digestión, hija, pero acá hay farmacia, va, ay, abuela, porque mirando, pero pedorra, niña, que tal, no, yo soy Luciana, Luciana Sandoval, me llamo aquí, chacleteando, hija, conociendo, y usted dónde viene, yo la miro en la tele, ay, usted de dónde viene, mamá, ahí, por ahí, por la casa comunal, no, que de dónde viene, no, para dónde va, que de dónde viene, porque el mercado, y ahí vende pescado, va, ya voy a revisar, y este viejito, mire, qué guapo, el viejito viéndonos a las dos, mire, qué tal, amor, qué tal, papi, cómo estamos, bien, no le gusta la señora, cómo no, vea que está guapa, sí, está guapa, y qué tiene, yo la miro el domingo para todos, y usted no tiene marido, vaya que este viejito, y por qué, niña, este viejo todavía resuelve, digo yo, todavía, a don Gulli Allen se parece usted, vaya, cuídese, mamita linda, oye, que el señor me la bendiga, hija, y usted cuántos años tiene, hijo, tengo, tengo 60, 65, 65, pero bastante reventado, porque de 65, yo acabo de ver una, ya está, ha tenido mala vida, usted quizás, sí, así es, hijo, por qué, hijo, por qué, no, que por qué ha tenido mala vida, porque como tanto que he trabajado, por eso, vale, pues cuídese mejor, gracias, oye, cuídese al chacuatete, ve el chuchito, vaya, uy, la chucha, uy, me peló los dientes el animal, buena, uy, uy, aquí la gente porque anda toda tolondrada, buena, vamos a ir a conocer a dónde es que está el, cómo se llama el, ay, cómo se llama, el corresponsal financiero el banco agrícola, va, que está por allá, yo sé, en una, vaya, muévalo, 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 que aquí en el parqueo, por es que atrasan, curate, maje, ay, que falta respeto, mi, por es que, y le pusieran, cómo llamar, es que la dirían, ay, me lo pusieron, perdón, me lo pusieron, qué tal, hija, cómo estás, mamá, ay, qué tal, hija, qué tal, mamá, cómo anda, con las patas, vea, está bueno, mira, aquí es el mercado, hija, esta pobre mujer, mire, con las criaturas, ay, bien, aquí queda el mercado, mire, aquí cuando viene el pescado, hoy la vieja, tío, vieja, la señora como que reina, la llevan ahí, no ha sacado el pescado, ay, quizás no lo ha sacado, qué tal, hija, que no tiene pescado, ay, naña, qué tal, hija, buenas, vaya, mire lo que le digo, aquí tienen todo tipo pescado, mire, se lo pelan, ni un solo, le pelo el pescado, hijo, señor, a cuánto tiene el pescado, a de repente el que quiera, ese, qué tipo de pescado es, americano, americano, así se llama, que viene de allá, la gente que está mandando hasta aquí, mire, es que viene que a mí me mandaron aquí, porque dicen que ella, que cuando una, hay muchas mujeres que están viendo en la televisión ahorita, que dicen que ellas han perdido como el olor cabal de una mujer, que es el que atrae al hombre, y que para eso no se casan, no haya marido, yo les digo que a mí me habían dicho que es ella, que tiene que venir uno aquí a Cajutla, a conseguir cualquier tipo de pescado, y se lo mete en el gloomer tres semanas, para que le vuelvan a hacer el estufinillo, entonces ella, que eso tendría que ver, depende del pescado, vaya, por ejemplo, mire, este es americano, para la vida, esa que sería tipo gringa, o sea, su che, che, le ojo se azule, se pone este tipo, ¿aquella qué es, hijo? Barbuda, para las mujeres que tienen barba, o sea, ya que porque les han dado hormonas, o les sale, como se llama, mucho pelo, se ponen de ese, porque es para la barbuda, ay, qué reír ese, bueno, sí, y este, ¿qué tipo de pescado es, hija? ¿Qué tipo de pescado es este, mamá? Boca colorada, vaya, las que se pintan en los cinco bien rojos, se ponen de este, es que ves dependiendo, hija. Bueno, mire, y ahí que está partiendo, ay, qué feo ese, y ese, ah, loja de qué? De Jurel. De Jurel, y ese, cuál es ese grande? Las mujeres que son nalgonas, se tienen que poner de ese, porque como es más grande, según el fundillo, o sea, ya que así es el pescado, ese fundillo, o sea, ya que tiene que ponerse ese pescado, o sea, grande, y diga, pues, es que mira, aquí todo es abalanzado a lo que se llama, este es el mercado, aquí la venden, este es lo que, a ver, la señora ya de edad, ¿puedo tocar esto? La señora ya de edad, que pasan de los 60, que ya se le secó aquello, usted me va a decir que no, la señora, ¿qué tal? Señora, va a decir como esta señora, si ya señora de edad, como los otras, que ya se lo secó, no, pero los otras ya tenemos más de 60, que ya pasando los 60 y se le secó aquello, usted tiene que usar pescado seco para ponérselo por allá, para que le vuelva el olor, como no, niña, esta le dice la picuda, ¿este cómo se llama? La picuda, la picuda, entonces ella, ¿qué es lo que prefiere usted? La picuda, entonces le pone este tipo de pescado, pues sí, niña, y todas estas señoras, por ejemplo, ellas dan testimonio de que ellas han usado este tipo de pescado, ¿ustedes han usado este tipo? ¿Qué tal, mamá? Mucho gusto. Mucho gusto. Porque ahí estaba gozada. Mire, ¿ustedes han usado este tipo de pescado? Pues sí. Es que yo no he preguntado, porque me han dicho que es ella, que uno se tiene, cuando a uno se le ve el olor de mujer, que es lo que atrae al hombre, se tiene que meter el pescado de dos semanas ahí en el... Para que le devuelve el olor. Para que le devuelve el olor hacia el camino. Pues sí. Ah, dependiendo del pescado que use, va. Ah, pues sí, queda bueno. Bueno, pues cuídame, mamita. Dios. Ay, qué rico el bis. ¿Qué tal, amor? ¿Va a querer, papi? Besito, besito, besito. Puro periquito australiano el señor. Mire qué lindo. Dice él que le va a traer una lisa, dice grande. ¿Una qué? Mire. Una lisa grande. ¿Una lisa? Dice ella que cuando tenga el niño que se lo dé, dice, quiere darle chiche. Un pescado grande que le va a traer. ¿Y cómo voy a regalar a mi hijo si yo tengo suficiente leche para darle? Un pescado grande. Esta señora ya se le sacó la leche. ¿Verdad que ya no daba? Esta señora ya se le sacó la leche y yo a usted también, por metido. No, no. Claro que sí. No le puedo llenar la boca de leche. Calla, está hecho un codero la paja. Viejo asqueroso. Mire, vamos a pasar aquí a la farmacia. ¿Buenas? Hija, tienen unas pastillas que son enzimas para el estómago. Que se llaman en sí, no sé qué. Que se toman cuando uno, algo malo del estómago. ¿Cómo se llaman? Enzimas digestivas. Ajá, que vienen de cuatro en el sobre, vea. Que toman una cada doce horas. Cada ocho horas. Cada tiempo de comida. No, pero es que se llaman, si no sé qué. Dígame el nombre. Bueno, no sé si se lo voy a describir, pero yo solo tengo el ciplar. El ciplar. Vaya, pero esa se toma una cada ocho horas. Es cuando uno, por ejemplo, anda, no ando con curso. Es simplemente que tengo como náuseas y un poquito de dolor de estómago. Para la digestión. Como para hacer, pues, la digestión. Y me siento como pedorra. Eso le va a quitar todo. Encima digestiva. ¿Y esta se toman con agua? Exactamente, con agua. ¿Cuánto vale? A 30. ¿Cada una? A 25 se la voy a dar. Unos 50. Espérenme. Ay, espérenme, que yo estoy vieja. Me hueviaron el día 5. No exista, espérenme. Mi almuerzo la voy a dar, niña. Bueno, pero es que no tengo más y que me puede prestar. Esta me traba una cada ocho horas, dice. Ahorita una, antes del almuerzo y antes de la cena. Antes de la cena. Ah, ok, antes de cenar. Antes de media hora antes. Vale. Y, 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 bueno. Pero ahorita que ya siento el malestar, me la puedo. Tú me cedera. Bueno, bueno. Señor, no la pude. Bien. Tal vez se me quita lo pedorra, hija. Combe. ¿Usted no parece hija de pedorrera, no? No, hombre. Ah, yo bien. Yo había sojado aquí. ¿Cómo? Esta vieja sí me cayó, me cayó en los hijos, mire. Pero está buena, hija. Uno tiene que saber cómo es, vea. Pues sí. No se tiene que ahuevar. No, hombre. ¿Y entonces? ¿Qué saben? ¿Y usted cómo se llama, hija? Yo me llamo Carmencita. Carmencita. ¿Y usted mira, Carmen, aquí vive en Acagutia? Sí, aquí vivo. ¿Y de qué trabaja, mamá? Yo trabajo de, de hacer comida. Ah, tienes un puesto aquí en el mercado, ¿no? Sí. ¿Dónde lo tienes? Aquí, adentro. Ah, pero ¿le va bien? Sí, ya sabes, todo va bien. Gracias al señor. Y es lo importante. Vaya, que mire, lo importante es echar riata y hacer el esfuerzo. Sí, mire, de no dar jodiendo a nadie. Así es. Bueno, ya, entonces, vamos a ir a hacer nosotras las zocadas. Pase. No, 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 no. Pase. Buenas. ¿Buenas? ¿Qué tal? Ahora volví aún. Vaya, mire, aquí llegamos a donde es nuestro objetivo. Vaya, que llegamos aquí a lo que es la venta de medicinas. En esta, aquí está, mire, Banco Agrícola Corresponsal Financiero. Aquí se llama, yo no sé cómo se llama, bueno, pero aquí está Banco Agrícola, hija. Usted ya sabe que es la calle principal. Vamos a preguntar cómo se llama aquí. Mira, aquí dice también, ¿eh? Aquí está. ¿Buenas? ¿Es farmacia ahí? ¿Es farmacia ahí? ¿Es farmacia, es? ¿Es farmacia? Sí, farmacia. Sí, farmacia. Pero aquí tiene usted un deber de rótulo de Banco Agrícola y acuerda para salir a hierro. Acuérdese que usted, aquí no tenemos agencia del Banco Agrícola, pero usted igual puede sacar dinero o puede meter dinero a su cuenta aquí. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Si usted tiene cuenta de ahorro y tiene tarjeta de débito, usted es ella que lo único que hace es que la señora le va a pedir que digite su número de PIN que usa para sacar dinero en el cajero con su tarjeta, lo digita y le hace la transacción, ella que con el piso que tiene allí paga la luz, el agua, todo lo que quiera o puede depositar piso o puede sacar dinero. Allí mismo a esa su cuenta le pueden mandar las remesas. Ahora, si es la cuenta fácil, que es como una cuenta de ahorro, en la cual no tiene tarjeta, no importa, usted desde su celular, ahí baja la banca móvil, la aplicación y ahí usted se mete y como ahí va a tener su cuenta fácil, ya hace nada, ahí usted solicita un PIN, le mandan el PIN ahí a través de la aplicación y entonces ya pone ese PIN, se viene usted y es el que va a digitar, ese PIN dura 30 minutos, o sea que tiene que aprovechar, porque a lo más pedirlo se tiene que estar cerca para venirle a meter cuando se lo pide a la señora, o sea, con tarjeta o sin tarjeta usted puede sacar piso, meter piso, hacer todas las transacciones y por supuesto las remesas que la manda el director a su cuenta en el banco de Grigula, porque así no tiene problema, hija, así es ella que anda al piso en manos, ella que se lo huevea a los maridos, tal que le huevea a los maridos, una es ella que no le va a godear el piso, así que hay que aprovechar, va. ¿Qué tal, hija? Bien, chancho. Ay, aquí jodida, niña. Ay, ¿por qué? Ay, que yo padeco los nervios, hija. Ay, yo soy otra, me está matando los nervios, ¿no? Y, pero, ¿y por qué? No, sabes, no, es que yo falleció mi esposo. ¿Hace cuánto? Dos años tiene. Ay, conciencia. Pero mire, hija, uno tiene que tener la conciencia que mire, este mundo nacemos para morir. Es joven y ablacando con una amiga, con una amiga mía hoy en el bus, que es ella que uno viene aquí para morir, es parte de la vida, entonces uno tiene, hay un momento en que uno tiene que entender que se va a morir, mañana, pasado, antes de chiquita, de grande, pero que va a morir, que uno va a un lugar mejor si cree en Jesucristo, ¿verdad? Sí, como hombre, como persona, a uno sufre pues que se le vaya una persona mala, pero a la larga tiene uno que decir, yo ya estoy tranquila, entregada al Señor, me voy a morir, y ¿qué? Si todos los vamos a morir, ¿me tiene? No hay que afligirse por eso. Sí, no, 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 lo que pasa es que como fíjese que yo en mi casa, Tenchi, yo vivo sola, yo no tengo familia, ya toda mi hermana ya falleció, solo tengo una hermana que por ahí anda, pero impresionada. ¿Y no tiene hijos ni nada así? No, no tuve. Bueno, pero mire hija, no se preocupe. No se fue. ¿Sabe por qué? Porque uno cuando tiene hijos se preocupa, ay Dios santo, yo vivo sola aquí, me van a ir ya engusanada y soplada y van a tener que venir a echarse el tufo, usted como no tiene a nadie, se va a morir y a usted, ¿qué le importa que la abuela toda la cajuta, qué le importa? A usted ya ni va a sentir de todas maneras. Lo que tiene que hacer. Pero no, pero ve que la soledad uno lo... Eso sí. Porque yo cuando me siento deprimida, yo ligerito me levanto de usted sentada y digo a barrera, regana o a botar. Pero el mejor amigo para la soledad, Jesucristo hija. Eso sí. Y consígase un amigo, mira esta vieja chambrosa, aunque sea. Lo que pasa es que donde yo vivo hay mucha gente que es bien fregada y así que no hablando de ellas están. Ay no, qué gente. Ya pasamos trajándolo aún. Ay no. Ah, chupadores. No, no. ¿Usted no vaya a chupar hija? No. Mejor más que hoja de jocote. Vaya mamita, cuéntame oye, que el señor me la bendiga, oye. Amén. Yo pues. Vaya, tal vez me invitan al entierro de las señoras y me dan tamales cuando me muero. Pues si miércoles lo tenés. Mire esta verdad no hay que hacerle caso a la muerte, igual ya vas a morir mañana pasado oiga. No hay que preocuparse, por eso hay que preocuparse por la vida diaria. Sí amor, con gusto. Sí amor, con gusto. ¿Qué tal papi? ¿Cómo se llama usted amor? Ángel. Ángel. Tiene, mire. Ajá. Nombre de ángel y cuerpo de diablo. Como decía una tía mía. En la cara tiene la perdición pero en el cuerpo tiene la redención. Porque eran feos pero con cuerpo rico amor. Bueno ya que nosotros nos quedamos hasta aquí porque yo me regreso para El Salvador. Sigo en ruta chancleteando con la techo y desde aquí, desde aquí. ¡Ata jutla y lombra! Que bárbaro. Yo creí que me... Le voy a lavar el chunche. Gracias niña techo. Vaya, le voy a echar un poquito a usted para que se refresca, que refresca. Vaya. Hágale. Eche de más, eche de más que está lista. Vaya. Si quiere le lavo la pirulita también. Vaya. 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 Así que está caliente. Vaya. Me cago en el bañón. Vaya. Vaya. Ciest. si al mando nada hija hoy no tiene regalas y mire los aguacates a cuántos estaban cuando tienen los agacates a 50 cada uno pero que no estén muy 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 pasados oye gracias ah no y está bien porque no cobran dios no